Tengo una bicicleta No sé qué va a hacer de mí Tengo mil canciones para darte Tengo las mil y una noches Y mil cuentos que contarte Tengo el secreto de tu sonrisa Tengo todos los suspiros Que se te roban la brisa Y es verdad Tengo tanto para ti Ahora solo falta un sí Que me deje hacerte feliz Y es verdad Tengo tanto tiempo más Dejémoslo todo atrás Que este amor ya va a comenzar Tengo mil canciones para darte Tengo las mil y una noches Y mil cuentos que contarte Tengo el secreto de tu sonrisa Tengo todos los suspiros Que se te roban la brisa Enamórate de mi intención ¿De dónde sacas tanta perfección? Tú me tienes pedaleando Y ya no sé por dónde voy Y para qué buscar explicación Si sacaste a mí la mejor versión Tú me tienes pedaleando Y ya donde me digas voy Tengo mil canciones para darte Tengo las mil y una noches Y mil cuentos que contarte Tengo el secreto de tu sonrisa Tengo todos los suspiros Que se te roban la brisa Y es verdad Tengo tanto para ti Ahora solo falta un sí Que me deje hacerte feliz Y es verdad Tengo tanto tiempo más Dejémoslo todo atrás Que este amor ya va a comenzar Tengo una bicicleta que no para De rodar hasta tu casa Tengo las suelas gastadas Por andar detrás de ti Tengo hasta mi opción de mirarte Tu dolor de cabeza de pensarte Si no te das cuenta niña No sé qué va a ser de mí